¡Aocha.info! ¡Aocha.info! Estaban convocadas movilizaciones, hemos hecho una concentración en Bilbo, delante del consulado francés, se le han entregado una serie de cartas, que se han enviado primero unas y hoy se les ha entregado otra tanda de cartas, un poco en las que se denunciaba que el Estado francés está poniendo palos en la Rueda de la Paz, que no tiene ningún tipo de postura constructiva, y se denunciaba también que este es un juicio político a militantes revolucionarios y que por lo tanto el juicio no se tenía que haber llevado a cabo. Hemos tenido la ocasión de reunirnos con el consul y le hemos trasladado esto, él ha dicho que le trasladaría a los organismos del Estado francés que sean. Podrían decir que en este caso, que ellos se negaban a ir al juicio, les han dejado en la cárcel, no les han movido, que podían haberlo hecho. El juicio se ha celebrado, el abogado no ha entrado al juicio ya que no tenía que defender y ha entrado al final para la sentencia. Entonces la sentencia ha sido, para Uguay le ha pedido el fiscal 7 años y la ha condenado a 7, y para Jotas el fiscal ha pedido 9 y la ha condenado a 8. Entonces ahora hay que esperar 10 días a que sea definitiva o si hay recursos por alguna parte. Escarri Casco por el apoyo solidario, que eso no tenemos que dejarlo nunca y que tenemos que seguir ahí luchando día a día y trabajando. Eso sobre todo. ¡Gracias por ver!